Saludar a todos mis hermanos de la Catedral Evangélica de Chile, clases, locales y cuerpos, deseando que mi Dios les conceda las más ricas bendiciones. Como vuestro obispo, quiero manifestarles que me siento muy contento y agradecido por todas sus oraciones, como también por todo el esfuerzo y trabajo que día tras día han realizado en el bien de la obra del Señor durante el año 2016. He visto que durante las cuatro estaciones del año, ya sea con frío, con calor y muchos problemas dificultades, han demostrado cada uno de ustedes el cariño que sienten por cumplir con la noble misión de predicar el Evangelio en las calles y plazas, en llevar la palabra de aliento a los enfermos, a los que están en los hogares, cárceles, clínicas y hospitales. Lo mismo que visitar a los hogares de niños y de ancianos. Por tanto, ahora al finalizar estos 365 días, quiero expresar a todos mis hermanos y hermanos del circuito catedral evangélica de Chile, mis mejores deseos de felicidad y bendición para el año 2017. Amén. Creyendo y confiando que si trabajamos unidos y en comunión, no sólo veremos la gloria de Dios, sino que el Señor derramará bendiciones espirituales hasta que sobreabunde y todas las añadiduras necesarias para sus vidas en lo material. Reiterando mi anhelo de prosperidad para usted y toda la hermandad, le saluda él el Señor, su obispo que les ama, Eduardo Durán Castro, obispo catedral evangélica de Chile. Mis hermanos, si el profeta de Dios, el siervo de Dios, en esta carta ha dicho que Dios nos va a bendecir, es porque Dios nos va a bendecir. Amén. Ya mi hermano le salve. Apague la cruz. Bien, para mis hermanos de clase Robert Kennedy, casi el término de este 2016 ahora de empezar el nuevo año, les grato de elegirles un saludo a toda la clase. Primero que nada, decirles que les recuerdo con mucho cariño las dos veces que os fui predicador en aquella clase, por lo tanto, a la mayoría de los hermanos los conozco, y deseo para ustedes, en el año que está próximo a comenzar, un año lleno de bendiciones en el Señor, la propuesta es entonces lo siguiente, trabajar en comunidades y comunión de espíritu, y recalcar la palabra trabajar para que nos dispongamos en este año 2017, por lo menos invitar a una persona, a una de las reuniones de las 52 semanas que tenemos los días domingos, para que ellos nos conozcan, sepan qué es la Iglesia, en qué creemos, en qué participamos, en fin, y puedan ellos a lo mejor más de alguno aceptar al Señor, y la clase sería grandemente bendecida, al saber que más de alguna persona aceptó al Señor en su vida. Así que una vez más los motivos a que trabajemos juntos en el año 2017, sabiendo que todas las cosas que hagamos por el Señor no dejarán de tener su recompensa. Un feliz año nuevo, Dios les bendiga a todos.